Si tú supieras lo que estoy sufriendo, lo que estoy penando desde que te fuiste Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste Todo el cariño que yo te entregué, no lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Todo el cariño que yo te entregué, no lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Todito mi amor yo te lo entregué, hoy no sé por qué Tú te vas así, vuelve por favor, olvide el ayer Dime que jamás, tú te vas de mí Música 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 Música